Programa patrocinado por AlAuto. Hoy llevamos un magnífico día de turismo, de turismo por la zona de ayer. Estamos con Celia, que te hemos recogido en la oficina de turismo que está en Caborana y Moreda, todo junto, porque está todo metido en el mismo cogollo. Bueno, es justo a la entrada del consejo, a la altura de Caborana, una pequeña desviación hacia el complejo cívico de Porteo. Además está perfectamente identificado, no hay ningún problema, ahí vemos la oficina de turismo, y ahí está. Así es. ¿Horario en qué tú te encuentras allí? Pues en Caborana estamos de lunes a viernes en horario partido por la mañana de 10 a 2, por la tarde de 4 a 6 y media, y los fines de semana en el punto de información turística de Celechosa. Tenemos otra oficina que complementa los servicios de la oficina de Caborana. Bueno, pues hoy nos hemos ido con Celia, hemos ido a conocer el Castillete de San Fernando. Explícanos un poquito qué es lo que nos has enseñado allí. Pues el Castillete del Pozo de San Fernando, que como hemos podido comprobar está en una zona de media montaña, en un entorno precioso, rodeado de naturaleza, y no se espera uno llegar allí y encontrarse el Castillete de este pozo minero, que estuvo en funcionamiento desde el año 42 hasta el año 68, un año más tarde de que la sociedad industrial asturiana se integrase en la empresa, o Ulleras del Norte sea un OSA. Y es muy característico porque es el único pozo en Asturias de estas características, es un pozo balanza. Se utilizaba, al contrario que el resto de pozos mineros, no para extraer el carbón, sino para descenderlo por la caña del pozo, y se conectaba con un plano inclinado, que era una galería subterránea de dos kilómetros, que se llamaba el Socavón de San Fernando, y que daba salida al valle, y era por ahí por donde se extraía el carbón. Hemos visto, y ustedes lo están viendo en las imágenes, que el pozo está como que hubieran cerrado hace menos tiempo, y tú nos contabas que es que ha habido una restauración, ¿no? Sí, el castillete del pozo San Fernando fue restaurado en el año 2005 aproximadamente, y está protegido bajo la figura de inventario del patrimonio cultural del Principado de Asturias. Está precioso, la verdad que además es un entorno magnífico, pues como esto que estamos ahora. Nos hemos venido a esta cascada, ¿qué se denomina? Es la cascada de Surveo. De Surveo. Esto tienen ustedes que venir a verlo porque por mucho que yo me explaye aquí, siempre me voy a quedar corto. Explícanos un poquito todo este entorno, esta cascada, ¿cómo se viene regulando esto? Pues la cascada de Surveo es una visita obligada en el concejo de ayer, una ruta de senderismo que parte desde la localidad de Murias, en el valle del río Negro, y tan solo tiene un kilómetro de distancia desde Murias hasta la cascada. Desde Murias con un aparcamiento perfecto, que quiere decir que por si acaso dicen, ¿y dónde aparcamos? Hay buen aparcamiento. Sí, hay que también destacar que Murias es un pueblo de montaña precioso, que merece la pena también la visita, aparcar, hacer la ruta y luego a la vuelta darse una vuelta por el pueblo. Una ruta de un kilómetro, es una ruta de montaña, arbolada, magnífica y remata aquí, ¿no? Claro, atraviesa la ruta, el camino, un castañero, bosque autóctono, en el que encontramos fundamentalmente castaños, también roble, avellano, una vegetación, pues como puedes ver, que en Ostoño está preciosa, pero también primavera, verano, en cualquier momento del año. Eso es una pasada. Y culminamos aquí al final de la ruta para ver la cascada de Surveo, que es todo un espectáculo y que ya puedes ver que baja cargada de agua. La forma, el arroyo Surveo, en el paso hacia su desembocadura en el río Negro, el río Negro es el que le da nombre al valle y son más de 20 metros de caída. Ya ves que aquí casi nos moja el agua de la cascada, el polvo de agua. Sí, sí, pero que se está de maravilla. Pueden venir ustedes y aprovechar a hacer como yo, a coger unas castañas, porque están aquí para el disfrute total. Esto es una de las muchas cosas que podemos ver aquí, cuando vienen ustedes al municipio, al concejo de ayer. Y vamos a seguir contigo porque quiero que nos sigas enseñando cosas. ¡Sigan con nosotros! Estamos en Cabaña Quinta. Hemos acabado de comer, porque hay que dejar un poquito de espacio, tranquilidad, para estar con los dos artistas de esta casa. Estamos en La Figar, justo detrás del ayuntamiento, en Cabaña Quinta. Con Toño, con Verónica. Alma y vida de esta casa, ¿no? Sí. Desde hace muy poquito tiempo. Desde hace dos años llevamos a viernes. Esto está impecable. Pero, sin embargo, tú te has amarrado a una tradición muy importante, que es gracias a Verónica y gracias a su familia. Tú, Verónica, que ya eres la tercera generación que está dedicándose al mundo de la hostelería. Cuéntame un poco cuál es la vida de Verónica. De la familia de la saga de Verónica. ¿Qué tenían aquí su familia, su abuela? La abuela tuvo siempre bar aquí en Cabaña Quinta, en la plaza La Vacaína, que había el mercado ahí. Y, bueno, lo que se hacía antes, las truchas, y todo el mundo iba a comer ahí. Y la fabada en Asturias. Y la fabada, bueno, la fabada, los con leche, los de siempre, sí. ¿Cómo era, cómo se llamaba? Porque yo sé que aquí la gente conocía... Ella se llama Luz y el Bar Payares. El Bar Payares. Era una tradición de toda esta zona, que era el que aglutinaba a toda la gente que venía por aquí y siempre tenía que parar en el Payares. Todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha convertido en esto, que esto es un espectáculo, una cafetería inmensa, un comedor magnífico, una terraza impresionante en la zona más céntrica. Y aquí estáis luchando para sacar adelante todo esto. Lunes de descanso y martes desde las 8 de la mañana, todos los días aquí estáis, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. A las 8 de la mañana, ¿cómo empieza el día aquí? ¿Cafés? ¿Cómo es esto? Lo normal, café y desayunos, pinchos. Porque ya la cocina la tenemos abierta para el pincho caliente, la tortilla, los bocadillos con, bueno, contundentes, ¿no? Sí. Bien preparados. Y luego ya va pasando el día y aquí la gente viene, pues, ¿a qué? A tomar el vino. El vino, la cañina o la sidra con el aperitivo y... Con un pequeño aperitivo para que acompañe y que la gente se anime un poco y decirles, aquí hay algo donde comer. Eso. De martes a viernes, un menú del día, magnífico, doy fe. Y luego tenemos un menú especial que hemos visto por aquí, de fin de semana, unos menús tipo degustación, tipo menú, pero es un espectáculo de producto y además a un precio muy ajustado, ¿eh? Porque ya he visto que estos menús muy completos y muy bien preparados de precio. Y luego ese fin de semana, aparte de ese menú especial, tenemos algo súper importante, ¿qué es? Que es el cordero de la estaca, que asamos todos los domingos. Sí. Que tienes ahí un asador, que eso es... Sí. Hay que venir aquí y disfrutarlo. No solamente verlo, sino también probarlo. Y tenemos en el menú especial es la fabada con el cordero. Con el cordero, todos los domingos. El que no quiera fabada puede pedir el cordero en ración. Sí. O cualquiera otra de las muchas cosas que tenemos aquí. Eso es. Porque yo te pregunto y me gusta siempre preguntar, bueno, quiero salirme un poquito de eso. ¿Qué es lo que no me puedo perder de probar aquí? ¿Las carnes? Bueno, pues las carnes, claro. Chuletón, entrecolos o los míos de carne. La paletilla al horno. Hacemos también cochinillo al horno. Pero que además no hace falta encargar, porque todo esto lo tenemos de martes a domingo, lo tenemos siempre. Siempre, sí. Y luego, después de una buena comida, ¿qué postres nos encontramos aquí? Bueno, pues ya lo típico, el arroz con leche, la tarta de avellana, la tarta de queso. ¿La tarta de avellana? Sí. Bueno, es que Asturias la avellana es la que marca la pauta. O sea que también hay que venir a probarla. Todo esto lo tenemos todos los días. Podemos venir aquí y disfrutar, después de una comida, un buen digestivo, como solemos decir ahí por León, una buena copa bien preparada y un ambiente espectacular. Oye, yo sé que tienes por aquí a alguien muy especial, una segunda generación que nos la hemos perdido. Yo creo que es importante tener en cuenta que la familia es la que impulsa los negocios y gracias a la familia pues estamos donde estamos. Decirles a ustedes que La Figar en Cabaña Quinta es un sitio idóneo para poder venir a disfrutar de una buena copa, de una buena comida y de un buen descanso. Muchas gracias. A vosotros. Y seguir haciéndolo tan bien como lo estéis haciendo. Gracias. Estamos en Moreda, en Moreda de Ayer. Estamos en la calle Estación Número 4, a la puerta de una carnicería, impresionante carnicería que lleva ya un montón de tiempo. Al frente Ovidio de ella y que quiero que nos cuente cosas sobre toda su vida. Bueno, pues aquí estamos ya con Ovidio. Ovidio que eres el alma de esta empresa porque tú la creaste y tú la pusiste a tu aire, ¿no? Sí. ¿Desde qué año? ¿Año? 88. Año 88. Año 88 que tu familia es dedicada al mundo de la carne y ya porque tenéis ganadería. Toda la vida hubo ganado en casa, vivimos de ello y me dio a mí por empezar aquí. Vine con un tipo de carnicería más moderno de lo que existía aquí en aquella época y bueno, estuvimos innovando poco y a poco y cambiando las cosas. Me contaba Ovidio antes de empezar la entrevista que cuando llegó aquí, pues la carnicería a las que hemos conocido en aquella época, ¿no? Que era simplemente pues un despacho de carne, ni más ni menos. Exacto. Tú llegaste, innovaste, montaste un expositor de carne. Sí, el mismo que hay hoy. Empezando a hacer filetes de pechuga de pollo que aquella era una novedad. Era una novedad de Dios, en aquella época. Y marcaste una pauta, una pauta que a la vista está de cómo ha quedado. Sí, sí. ¿Cuántos elaborados calculas tú que puedes hacer diferentes? Más de 30, más de 40. Más de 30, es poner a la semana sobre unos 20, pero siempre quedan de reserva otros 10, según con la época del año vamos sacando y quitando, pero más de 30 elaborados sí que los hacemos. Sí, llega la época del verano, las parrilladas y tal. Más tema orientado a tema de parrilla. Oye, en una carnicería de lo que es Asturias, esto es lo que prima, ¿no? Sí, pero sobre todo producto, que todo esto es producto elaborado aquí, en tu casa. Esto lo hacemos todo. Lo último que empecemos a hacer ahora mismo, que estuvo el año pasado un señor, un catalán, un profesional de la carne, me vino a aprender a hacer todo el tema del salazón. Ahora mismo ya estamos fabricándolo todo, tanto el lacón, la panceta y la morcilla y el chorizo y todo eso, ya lo hacíamos desde un principio. Ahora mejor que antes, cada vez vamos mejorando, intentando mejorar más. Profesionalizarlo un poco más. Pero lo que empecemos a fabricar ahora fue el tema del salazón. Montemos un secadero y vamos haciendo todos los productos que se emplean ahora para la fabada, son todos fabricados aquí, todos. Todo en una fabada que se puede venir a comprar, no solamente el embutido, sino también las faves. Las faves y cualquier tipo de legumbre, sobre todo la legumbre asturiana, aquí la tenemos a disposición. La legumbre voy yo personalmente a comprarla, ya tengo mis contactos, a unos agricultores de la zona de Pravia y bueno, cada vez vas cogiendo más oleras, cada vez te respetan más y ahora ya todos los años ir y traer mercancía buena. Aquí lo primero es la carne, carne de ganadería propia, que vosotros tenéis ganadería. Ganadería de vacuno y ganadería también de ovino. De ovino, sí. Oye, en un momento dado yo te puedo pedir carne, pues dice, de esta gente que dice, oye, bátame un ternero. Tú puedes decir, no, ¿quieres el ternero entero? ¿Lo quieres medio? Porque el otro medio lo puedes vender aquí. Exacto. No hace falta que compres mucho volumen porque el resto lo voy sacando yo en la tienda y cuando termines la media canal, pues matamos otra media grátula. Con unos precios súper ajustados, porque yo te estoy viendo ahí que tienes expuesto precios y demás, que bueno, esto es súper competitivo. Y eso, los precios, ese empleo, yo vendo mucho ganado también a otros carniceros fuera de esta zona y los precios, o sea, son los mismos que si fuese para una carnicería. Bueno, pues esta es la primera parte donde vemos lo que es el producto de carnicería, los filetes, las chuletas, luego un poco de cerdo y demás y ya empezamos con los elaborados. Sí, sí. Los callos, cuéntame la historia de cómo empezó el tema de los callos aquí. Los callos, cuando iba a abrir la carnicería, tenía a los mis abuelos que tenían un bar y tenía mucha fama con el tema de los callos, iba mucha gente a comelos. Y mi abuela, cuando abría la carnicería, me dijo, te voy a preparar una callada para que regales a la gente que empieza a ir a comprarte, para que vayas regalando los callos. Y bueno, desde aquella hasta hoy, pues de hacer una callada, igual hacer más de 100 kilos a la semana de callos. Fíjate. Durante todo el año, o sea, aquí no paramos de hacer callos, tanto en verano como de invierno. Y luego te ha quedado aquel tema de un obsequio al cliente, aquí todo el cliente a día de hoy lleva producto y siempre tenéis un detalle con el cliente. Siempre, muy raro que venga una vez a comprar y no lleve algo, sino es picadillo, son salchichas, sino hamburguesas, pero algo siempre se lleva. Picadillo, impresionante. Pero luego tenemos ahí todo lo que es las salchichas, los choricitos con jalapeños. Los jalapeños. Eso tiene que ser un espectáculo. Eso empezamos este año a hacerlo. Los flamenquines, los ajacobos, todos esos pinchos, el pincho moruno, los cachopos, las hamburguesas. Esto todo es un espectáculo que tú varías continuamente para que la gente tenga variedad de productos, no siempre hay los mismos. Para toda la gente que nos está viendo, en un momento dado dice, yo tengo unos compromisos, te pueden encargar perfectamente un cabrito, un lechazo, para este fin de semana me preparas, me lo troceas, me lo pones para asar y tú lo dejas aquí preparado. Si lo puedes enviar. Hasta incluso nos dedicamos hace unos años a asar. Anda, qué bueno. Dedicarnos desde hace dos o tres años a asar, usted bien, me compra un cabrito o me dice, somos ocho personas, puedes prepararme cabrito, lo único que cobramos es el asado, que cobramos seis euros. Pues respetamos el precio de venta que esté en ese momento el cabrito y te lo servimos en una pota, que lo único que tiene que hacer es devolernos la pota o bien traernos la pota. ¿Cuánto tiempo tengo yo que tener en cuenta que hay que pedírtelo para que...? De un día para otro. De un día para otro. Ovidio, muchas gracias por todo. Sigue así porque yo creo que esto es un lujo para todos tus clientes. Señores, carnicería blanca en Morena. Bueno, pues ya estamos aquí comidos, atendidos y ahora con el jefe de cocina, con el cocinero, con el dueño, con el alma de esta casa, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Estamos con Manuel, con Manuel Castañón. Estás al frente del restaurante La Casona de... Nembra. De Nembra. Quince años me has dicho, ¿no? Quince años aquí. ¿Cómo empezó tu vida en el mundo de la hostelería? Bueno, pues hay que dedicarse a algo, ¿no? Entonces, bueno, pues la hostelería no era una cosa que me desgustaba, pues aproveché la escuela hostelería de Gijón para apuntarme y ahí durante tres años formarme como cocinero. Y luego ya empezar a currar. Nada más terminar, pues ponerme a ello. Bueno. Trabajo no falta. Has acabado la hostelería allí, empezaste en un hotel. Sí, en Oviedo. Y luego ya luchando y luchando y aparecisteis aquí. Sí, pues compré el negocio y entonces, desde entonces, del 2006, pues funcionando. ¿Te vinculaba con esta zona a ti? Sí, soy natural de aquí, de Nembra. O sea que han venido a tu tierra a vivir y a convivir con todo. Y a convivir, sí, sí. Bueno, pues nos hemos venido aquí porque nos habían hablado muy bien, dice, tenéis que ir a conocer un buen restaurante, bien atendido y muy bien cocinado. Hemos estado comiendo y podemos dar fe que ha merecido la pena. Bueno, aquí podéis venir cualquier día de la semana, quitando los martes, que los utilicéis pues para descansar, dar un pequeño repasado a esas cosas y ya está. Pero aquí, cualquier día de la semana, a las 10 de la mañana ya estás pie al cañón. Ya estamos operativos, sí. Bueno, empiezas con los cafés, tú a tu cocina y tal, pero hoy entre tanto y tanto a dar tus cafés. A dar tus cafés, cervezas, lo que sea. Algún desayuno que alguien se escapa y dice, oye, dame un bocadillo de no sé qué. Sí, sin problema. Porque para eso tiene al jefe de cocina funcionando, ¿no? Sí, hombre, desde las 10 de la mañana, lo que se quiera. ¿Qué es lo que te pide así para acompañar con el café? Porque me has hablado, dice, aquí sale mucho el lomo y el chorizo. Los pinchos, pinchos de chorizo casero, de lomo frito. Oye, qué mano para ese adobo. Sí, sí, sí. Me recordaba ese lomo de los que se había antes, ese lomo que está tratado en casa bien adobadito. Sí, con bastante pimentón del bueno y bastante sustancia. Sí, señor. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí a mediodía. Nos tomamos el vinito y ya pasamos al comedor. Y en el comedor tenemos entre semana el menú de semana o carta, el que quiera tomar. Sí. Y los fines de semana hay un menú especial. Sí. Yo si quiero venir un fin de semana, un día festivo, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Pues un fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues un pote asturiano de primero, o una sopa de piscina y almejas, o una zavada, dependiendo del día. Qué bueno, qué bueno. Y luego de segundos, ¿qué se dispone? De segundo, pues tenemos el pitucalella, muy autóctono de la zona. Claro. O un bacalao con pisto, o la portuguesa, o un pescado al horno. Y siempre hay que preguntar, ¿y esos postres? ¿Qué tenemos de postre aquí? Bueno, pues casero tenemos la tarta de queso, tenemos el requesón con miel y nueces. Qué bueno. Tenemos un flan con nata o hilado, o arroz con leche. Estupendo. Siempre, luego con un buen café, un orujo de la zona, un licor. Esto es de arándanos, que arándanos, sois tierra de arándanos. Sí, la verdad que sí. O sea que es el complemento ideal. Y yo en un momento dado, yo tengo una celebración aquí, ¿tenemos capacidad para cuántas personas? Sí, aquí en el comedor unos 50 personas. Bueno, o sea que, bueno, las instalaciones la verdad es que están magníficas. Llevas 15 años, pero esto está perfectamente acondicionado y en disposición para venir y estar cómodo. La familia, los amigos, de trabajo, de ocio, de lo que sea. Sí. El entorno te acompaña, porque esto es una maravilla. Yo les digo que hoy he tomado una sopa de menú, una sopa de pescado, de las de antes, de las buenas, buenas. El lomo, que está impresionante. Pablo, que está ahí, ha disfrutado también con un revuelto. Con lo cual, son productos muy especiales, ricos, y eso es el pequeño muestrario. Sí. Pero si yo te dijera, fuera del menú, ¿qué es lo que no me puedo perder nunca de aquí? Pues el rabo de toro, que está teniendo mucho éxito, la verdad, o la carrellera, el vino tinto. También tienes el pote asturiano, que también lo tenemos en menú también. Pues muchas cosas también, el cordero al horno. Y esos callos, que los callos, nosotros en nuestra tierra, el callo nos gusta muchísimo. Se vende muchísimo ahora. O sea, que aquí hay que venir a probar esos callos. Un poco menositos y tal, riquísimos. Sin problema. Y luego, me comentabas que también hay un plato de cuchara y tal, las patatas con congrio, que eso es otro espectáculo. Sí, solemos ponerlo también de vez en cuando, la patata con congrio, y tiene bastante éxito. Pues yo creo que con esto es una pequeña muestra de lo que ustedes tienen que venir aquí a disfrutar. Como hemos estado disfrutando, Pablo y yo, hoy, y que la verdad es que nos queda un grato recuerdo, un grato sabor. Y, Manuel, que nos sigas tratando así de bien cada vez que venimos a veros, que esto es una maravilla. Un buen café de postre y a seguir el día, ¿no? Y a seguir el día, con puerta. Señores, aquí les esperamos. Señores, aquí les esperamos. Pues nuevamente estamos con Celia. Celia, que ya eres nuestra guía personal, que nos estás llevando de la mano por todo el consejo. Oye, el otro día, cuando hemos ido a ver la cascada, hemos pasado por donde estamos ahora. Explícanos un poquito dónde estamos situados. Pues sí, estamos en el centro de interpretación de la vía Carisa, en la localidad de Lanfistiella, en la salida de esta población, en dirección hacia, vamos, en pleno Valle del Río Negro. Entonces, el otro día pasamos por aquí para ir a la casca de Surveo, que da de camino. A dos o tres kilómetros de aquí. Sí, sí. Ya ves que no pasa desapercibido porque tiene una fachada espectacular. Por supuesto. Llama la atención mucho. Un aparcamiento, así que es una parada obligatoria. Bueno, eso por fuera. Pero por dentro, esto es un espectáculo porque nos lleva de la mano un poquito a conocer la vía Carisa. La vía Carisa, que la venimos oyendo desde Villamanín. Hemos estado en Lena y allí ya nos empezaron a hablar de la vía Carisa y aquí nos estás documentando profundamente de lo que es la vía Carisa. El porqué del nombre. Bueno, esto es un recorrido que lo pueden visitar ustedes solos o ayudados por vosotras, por ti o por tu compañera. Para eso estáis, ¿no? Sí, así es. El centro se puede visitar por cuenta propia o bien concertándolo previamente. Normalmente está mi compañera aquí que les atende encantados. Y aquí lo que pretendemos o lo que se muestra en el centro de interpretación es la historia de esta vía romana y también los hallazgos de los yacimientos arqueológicos que se encuentran en la vía Carisa. Ahora estamos en la sala que puedo decir que quizás sea la más espectacular del centro. Porque aquí lo que se pretendió fue recrear la vista que hay en el campamento romano de Curriechos, a 1.728 metros de altitud. Estamos ahora mismo, hacemos un viaje a la Carisa y estamos viendo lo que se ve desde allí, desde el campamento romano de Curriechos. Como puedes observar, una vista prácticamente de 360 grados desde ese punto a 1.728 metros de altitud donde se excavó un campamento romano que era estacional y de gran envergadura. Ya ves que controlaban absolutamente todo. Aquí tenemos al romano que estaba en su puesto de vigilancia viendo un poquito lo que estamos viendo ahora todos nosotros. Y aquí en este lado tenemos una reproducción de elementos que efectivamente son reales. Efectivamente, eso son reproducciones de piezas reales que se hallaron durante las excavaciones en la vía Carisa. Cosas tan curiosas o piezas tan curiosas como clavos de las tiendas de campaña que se utilizaron. Nunca lo había visto, la verdad que ha sido una maravilla verlo ahí. Sí, o puntas de lanza, por ejemplo, otros utensilios como un azadón o un regatón, por ejemplo, un regatón que se utilizaban, eran utensilios que se emplearon para la construcción de la vía. Era verdaderamente una carretera de alta montaña de la época que abrieron en su paso las legiones comandadas por Publio Caricio para conquistar Astoria. Se unía originalmente León con Gijón. Sí, señor. Publio Caricio, que es el que da nombre a la vía, según además he visto ya en el audiovisual que tenéis aquí. Sí, efectivamente, el alegado de César Augusto y Publio Caricio fue el que le dio nombre a esta vía de comunicación. Un par de audiovisuales, unas instalaciones magníficas, estrenadas hace muy poquito tiempo y perfectamente acondicionadas y dedicadas a esto. Pues a dar a conocer un poquito más esta ruta de montaña que, francamente, es un espectáculo. Vamos a continuar contigo porque la verdad es que es una maravilla que nos llevéis de la mano a conocer mejor vuestro consejo, que es inmenso. Como es Asturias, ni más ni menos. Pues si salimos de Felechosa en dirección a San Isidro, nos encontramos con Olaya Miel. Olaya Miel, al frente de la cual está Luisa. Pues me estás comentando que hace 30 años tú tuviste un hobby, que fue montar unas colmenas, a ver qué pasaba, y se ha convertido en lo que hoy vemos, 17 años hace ya que se ha convertido en empresa oficial. Sí, sí, eso es. ¿Y esto nació ya directamente como Olaya Miel? Explícanos un poquito cómo nació esto. No, en principio empezamos con la miel que teníamos de unas colmenas aquí, con la marca Miel Río Ayer, el río que pasa por aquí. Y empezamos a hacer una miel de la miel que sacamos en aquel momento, que era una extracción en septiembre, en septiembre-octubre. Con el paso empezamos a hacer dentro de Asturias, a mover las colmenas y a hacer trasumancia dentro de Asturias. Vamos buscando las fuentes de néctar, en la costa del Eucalipto, más al centro del castaño, y acabamos en San Isidro buscando un tipo de brezo muy especial que se llama erica cayuna vulgaris. En Asturias, bueno, como comentaba, que hace 30 años que empezamos, y empezamos un poco a profesionalizar el sector. Había mieles ya en la zona de Boal, la zona de Ibias, y había gente que se dedicaba a ello, apicultores, pero no estaba muy profesionalizado. Entonces empezamos a hacer las mieles monoflorales, empezamos, como te comentaba, la trasumancia, y a también sacar el polen, el polen de castaño, que es porque en las ericas, los brezos, tienen muy poco polen, pero el castaño tiene mucho polen, empezará a también recoger esa, que es fundamental, un producto con un valor energético increíble, con muchas propiedades, el polen de castaño, y ahora mismo ya hay más gente que se dedica también a ello. Bastante más de cuando empezamos nosotros hace 30 años. Con lo cual estamos hablando que no solamente comercializáis miel, que ahora veremos formatos, sino que también el polen. Exacto. Luego yo he visto otra cosa muy interesante, y es que no solamente hacéis lo que es el producto para el consumidor, sino que también trabajáis con productores. Sí. El productor, ¿en qué medida tenéis esa colaboración o ese trabajo? Bueno, hay dos maneras. Nosotros llevamos años con apicultores que trabajan y extraen la miel y nos la venden a granel, eso por una parte, y luego otra parte fundamental, en la que ya trabajamos con muchos apicultores de todas las zonas limítrofes, incluso ahora hasta de Segovia, de Ávila, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de La Rioja, luego Cantabria, País Vasco, por supuesto Asturias, vienen todos con los bloques de cera procedente de sus colmenas a hacer aquí las láminas de cera. Esa labor es importantísima y el boca a boca ha pasado en estos últimos años a que nosotros tengamos un trabajo bastante importante en el laminado de cera aquí en el norte y en el laminado de cera de explotaciones en ecológico, porque nosotros, aunque sean 90 kilos del productor, solamente hacemos esos 90 kilos, no mezclamos absolutamente con nada. Entonces, esa confianza de que la cera que traen ellos, que fundimos y que hacemos luego sus propias láminas, sin ningún tipo de añadido, ni de parafinas, ni en absoluto otras cosas, les da mucha confianza, porque la cera es importantísima, la cera es porosa y todos los residuos que tengan pasaría a la cría de abejas, pasaría al polen, pasaría a la miel. Entonces, es fundamental tener una buena cera para trabajar. Por eso, lo del laminado de cera es tan importante y nosotros agradecemos muchísimo la confianza que tantos apicultores de tantas comunidades tienen en nosotros. Y luego ya dirigido al consumidor. El consumidor va a encontrar productos con dos marcas diferenciadas. Diferenciadas, bueno, pues porque lo tenéis así clasificado. Uno que es Olaya Miel y otro que es Miel Río Ayer. Dime qué diferencia hay entre una marca y la otra. ¿A qué especializaciones lleva? Bueno, al final, Miel Río Ayer, que es la marca inicial con la que empezamos, es una miel de mil flores. Es una miel que lleva una miel de mil flores, en la que generalmente metemos también algo de brezo, algo de bosque enriquecida y la verdad que tiene muchísima aceptación. Esa la vendemos, por ejemplo, a nivel del corte inglés, a nivel nacional y aquí también en tiendas, en los economatos de Unosa y en otras tiendas particulares. Olaya Miel ya es monofloral, de eucalipto, de castaño, de brezo y de bosque. Esas variedades las tenemos tanto en miel líquida como en miel crema. Y en miel crema fuimos pioneros casi a nivel nacional. Hicimos la presentación en Biocultura Madrid hace un montón de años con la miel crema. En principio parecía que no iba a tener muchas posibilidades, pero el consumidor apuesta muchísimo ahora por la miel crema. Es una nueva forma de disfrutar la miel, donde tenemos el 100% de aroma, el 100% de sabor y, sobre todo, el 100% de propiedades. Aquí estamos viendo un poquito las presentaciones, las etiquetas que nos van a dar la referencia, cuando vayamos a comprar, de elegir el mejor producto, mejor tratado y la verdad es que de una garantía tan importante como la que estéis ofreciendo vosotros. Luisa, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Y, señores, este es un producto de calidad, calidad asturiana, dividida y distribuida a todo el mundo. A todo el mundo, exacto. Muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos a Moreda. Hemos entrado desde el cruce de la carretera y, según cruzamos el puente, lo primero a la derecha que nos encontramos a este buen hombre que se llama Hosti. Sí, Hosti. Y tu establecimiento, ¿cómo se llama? K. Hosti. Pues, ante la duda, pues ya sabemos. K. Hosti, según entramos en Moreda a mano derecha, es lo primero que nos vamos a encontrar. Ahora, antes de llegar a todo eso, tenemos que decir que este hombre lleva ya un año largo, aunque, bueno, este año ha sido un poco raro. Sí, un poco raro, sí. Bueno, pero sí que lleva un año largo aquí. Y aquí estás haciéndote un hueco en la hostelería de Moreda. Sí. Moreda, un sitio súper interesante para venir a visitar, pero para venir a alternar un poquito, tomar una buena sidra, unos buenos vinos, pues este es un buen sitio. Luego la gente aquí, cuando toma la sidra, siempre le pones un detallín, ¿no? Un algo para que... Sí, un pinchín, sí, para que... Para que pase. Para que pase. Para que se caliente la boca y diga, oye, pues esto está bueno, casi empieza a mirar por ahí arriba. Y aquí ya es el mundo culinario que empieza uno a pedir y yo lo que siempre digo, oye, Hosti, ¿qué es lo que nos recomiendas que no debemos perder cuando venimos a verte? Pues sobre todo los callos, en temporada, porque empieza ahora ya, por los cachopos, que tengo cachopo de jamón y queso y cachopo cecina, y después también el pulpo, que lo tengo bastante bueno. Un pulpo interesante. Sí, sí, sí. Pero yo te he visto por ahí pasar un par de raciones que a mí me parece que llaman la atención. Sí, sí, sí. Oye, me han dicho también que los calamares los bordas, ¿no? Más que los calamares, los chipirones. Los chipirones. Los chipirones, sí, 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 los chipirones me salen muy bien. También le gusta. Una cosa súper interesante también es que este es el mantelito que nos pone, pero aquí tenemos para entretenernos y saber lo que podemos pedir, pues un poco las recomendaciones que Josti nos da. Tenemos patatas de todos los tipos de salsas y luego tenemos, pues lo que estábamos comentando, los cachopos, pero tenemos el pollo al ajillo, ¿qué más así? Pues hay cosquillas, chuletones, calopines al cabrales, chuletillas de cordero. Las patatas con todo tipo de salsas que podamos imaginar. Sí, sí, salsa lioli, salsa brava, salsa cabrales, juntes, como quieras. ¿Cuál es la que más les gusta aquí a la gente de salsas? Pues sobre todo la brava y la de cabrales. Y la de cabrales, son los que más les llamamos. Sí, sí, sí. Luego hay una cosa súper interesante, miren Paco, se lo voy a enseñar porque me hizo gracia cuando me lo dijo. Huevos esgonciados. Explícanos eso, ¿qué es eso de huevos esgonciados? Pues los huevos esgonciados tienen una base de patata panadera y encima tiene, se pone un revuelto de setes, gambes, gula y jamón y encima unos huevos ahí esgonciados. Estos ahí tirados ahí. A granel. A granel, sí. Todos rotos y tal. A ver que se apalle como quiera. Exactamente. Y esto tiene un montón de éxito, ¿no? Sí, sí. Una cosa súper sencilla, rica. Sí, 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 fácil de hacer y no... Y a disfrutar de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este es uno de los sitios donde debes venir a pasar el rato, reunión de amigos, tranquilos. Puedes tirar la sidra, tienes ahí un recipiente para tirarla y si no tú se la sirves, que para eso también estás a disposición, ¿no? Como exactamente. Y luego puedes disfrutar de eso, de la sidra, de los vinos, una buena cerveza y un buen momento. En el centro de Moreda no podemos pedir más. No, no, no. Que hay que venir. Sí. Pues ya sabéis. De casa aquí, un paso. Estamos en La Vina, acabamos de pasar Cabaña Quinta y muy cerquita. Lo de Vinco, sí. Se ve desde la carretera donde estamos situados. Esto es Calellín e hijos. Sí, exactamente. ¿De dónde viene lo de Calellín? Pues Calellín desciende del abuelo de mi padre, que le llamaban Calellín. Y Calellín que no es. La verdad que sí. Bueno, pues estamos con Manuel Álvarez. Tercera generación, más de 60 años esta empresa. Sí, la verdad que sí. Que tu abuelo se puso en marcha. ¿Qué había aquí hace 60 años con tu abuelo? Pues mi abuelo, lógicamente lo que más se trabajaba es una zona de bastante masa forestal. Lo que más se trabajaba era el castaño, que hay mucho castaño en esta zona. Sí, sí, sí. Y tenía un aserradero de maderas. Ajá. Entonces, son siete hijos, mi padre y otros seis hermanos. Y tres de ellos, los varones, siguieron con la empresa de la madera. Ajá. A lo largo del tiempo, pues mi padre diversificó y puso materiales de construcción, transportes, empezó con el forraje y aquí seguimos con esto. Sí, los otros dos siguieron con la madera. Ajá. Y tu padre fue el que ya se puso en marcha con lo que es forrajes. Sí, pero la demanda que teníamos de, pues por aquí, por esta zona, por los pueblos, la gente demandaba que si cemento, que si ladrillo y al final, pues intentamos tirar un poco por esta rama. Intentó, vamos. Sí, y bueno, y aquí tú llevas ya casi seis años, cinco años largos aquí al frente. Sí, vamos, al frente de lo que es esto. Porque en esto llevas toda la vida. Desde que me salieron los dientes, prácticamente. Aquí ahora al frente estamos en la zona de forrajes, en la zona dedicada a un poquito al mundo de la madería. Sí, piensos y forrajes, sí. El forraje empezamos con todo lo que es, forraje de, ¿de qué? Lo que más trabajamos nosotros, tenemos unas instalaciones en la provincia de León, en Luangos y en Boñar. Ajá. Entonces ahí tenemos unos almacenes grandes de forraje, elaboramos el forraje, compramos, hacemos de puente entre el agricultor y el ganadero. Ajá. Pero prácticamente nuestro fuerte es el heno de montaña para instalaciones hípicas, para centros hípicos y para eso es lo que más, prácticamente lo que más trabajamos. Bueno, en forraje estamos hablando, en paja, de heno, de alfalfa y de bezo. Sí, trabajamos heno, alfalfa y bezas. Lo que también es súper interesante es que tenéis fábrica de pienso. Sí, tenemos una pequeña fábrica de pienso donde elaboramos harinas y mezclas de terneros, de caballos, para ovejas, pienso para ponedoras, trabajamos un poco todo. Trabajáis con fórmulas propias, pero en un momento dado un grupo ganadero os encarga su formulación y vosotros os adaptáis. Trabajamos en cualquier tipo de formulación. Podemos añadir cualquier tipo de corrector y cualquier tipo de fórmula, la podemos elaborar. Oye, hemos visto todo lo que es la parte de forrajes, pero antes de llegar aquí hemos pasado por todo lo que es el almacén de materiales de construcción. Sí. ¿Podemos ir a ver y hablamos un poquito de todo eso? Vamos para allá. Bueno, pues estamos ya en lo que es la parte específica de materiales de construcción. De materiales de construcción, sí. Aquí no podemos hablar de marcas porque si no, entonces nos sentamos ahí. No, nos volveríamos locos, nos volveríamos locos, la verdad que sí. Algo que resulta muy conocido para los leoneses, pues ladrillos de Ceranor y todo eso, por supuesto. Sí, trabajamos y vamos desde hace muchos años, prácticamente desde que abrió la fábrica, trabajando con Ceranor, que nos da muy buen servicio y muy buena calidad. Y luego, pues, Porcelanosa. Porcelanosa, Parisi, tenemos mil marcas. Claro. Desde, vamos, en materiales de construcción lo que se precise. Sí, nosotros hacemos materiales de construcción, hacemos obra civil, trabajamos mucho con ayuntamientos, tenemos servicios de camión grúa, servicios de contenedor, prácticamente una casa desde que se empieza hasta que se termina, podemos suministrar todo. Cualquier material. Cualquier cosa, cualquier cosa que necesites. He visto luego también que trabajáis mucho en puertas, puertas de seguridad, es decir, que hacéis todo el complemento. Sí, puertas de madera, de PVC, todo, panel sandwich para tejados, de naves, trabajamos cualquier cosa relacionada con la construcción, cualquier cosa. O sea, venimos de unos años de mucho movimiento, entonces, al final, cuando tienes mucha demanda, coges mucho producto y mucha distribución. Ahora está más tranquilo, pero el producto sigue ahí, sigues teniendo lo mismo. Y la necesidad también. Y la necesidad, que si te surge cualquier... Exactamente, un poco más lento, pero bueno, se va trabajando. Nosotros siempre repetimos, no solamente están aquí, aquí es la parte visible y la parte donde habéis nacido, pero estáis en cualquier parte donde... En cualquier punto de España, todo lo que podamos suministrar a cualquier parte, no ponemos ninguna dificultad. Sí, porque tenéis transporte propio, luego hay transporte de terceros... Sí, sí, nada, nada, tenemos en... Yo creo que en los tiempos en los que estamos, la distribución de cualquier producto no es el problema. Sí, sí, sí. No es el problema. Hoy puedes enviar cualquier cosa a cualquier punto sin ningún tipo de inconveniente. Pues ya sabemos con quién contar para nuestros temas de construcción, para nuestros temas de forrajes y complementos alimentarios para los animales. Construcción animal, materiales de construcción, esto es... Hay que intentar hacer de todo. Carellín e hijos, estamos en el consejo de ayer. Pues estamos en la calle Colón, en el número 39. Ahí tenemos la Condesa, calle Colón y en dirección a la calle Avenida de Roma. Hace un año, por estas fechas, estábamos haciendo el concurso de tortilla de patata. Este año, evidentemente, no podemos hacer el concurso. Entonces, lo que vamos a hacer es venir a visitar al ganador del premio del concurso del año pasado, del año 2019. Café Bar Lorca. Volvemos a repetir, en el número 39 de la calle Colón, donde la mejor tortilla fue elegida aquí. Vamos a verle. Bueno, pues aquí hemos pillado a José. Oye, te hemos pillado con las manos en la tortilla, no en la masa, ¿no? Casi siempre, casi siempre. Oye, vemos que estás aquí preparando un envoltorio. Esto es un pedido que estás haciendo ahora en este momento, un pedido de tortilla para llevar. Sí, un pedido de estos puntuales que vienen a estas horas de la mañana. Y bueno, la estamos ya envolviendo para que venga a recogerla cuando el cliente ha marcado. Bueno, José siempre nos ha sorprendido porque desde las 6 y media, 7 menos 20 de la mañana, está abierto con los cafés, con la tortilla, bueno, primero con los churros y a partir de las 7 y pico con la tortilla. Tortillas, ¿qué haces todos los días? Una con cebolla, otra sin cebolla. ¿Qué tipos de tortilla haces normalmente para este? Aquí, diario, vamos. Sí, bueno, pues hacemos una sin cebolla, una con cebolla, con ajo, con chorizo. Estos días se ha hecho con morcilla, con el tema de San Froilán. Y bueno, pues las que más demanda tienen, pues bueno, sin cebolla, con cebolla o con ajo. Tortilla Jugosa, aquí nos has puesto delante que has sido finalista del segundo concurso de tortilla y ganador, al final ya de ganador, el año pasado, en el 2019. Este año estabas con mucha ilusión para ver si repetías de ganador, pero bueno, lo que haces es que la gente sea ganadora con tus tortillas, ¿no? Ahora tienes un horario especial, pero sin embargo tú coges llamadas de teléfono a cualquier hora del día y tú te encargas de que no falte la tortilla, aunque sea por la tarde, que tienes horario especial, ¿no? Sí, 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 yo lo tengo puesto ahí en el escaparate para encargos a cualquier hora, avisándome un poquitín antes, porque claro, si no estoy en el local, pues hay que preparar las cosas, pero vamos, en cuestión de una hora, hora y poco, está preparada. Aparte de la tortilla, lógicamente, él le hace la preparación de la tortilla, de la bebida, bueno, cualquier cosa, enseguida es decirte, oye, mira, necesitamos tantos refrescos, tantas cervezas, tantas, bueno, cualquier producto sin problema, ¿no? Sí, sí, aquí hacemos todo, menos milagros, que tratamos un poco más, pero también nos intentamos. Muy bien, bueno, pues nada, seguimos, te dejamos que sigas ahí preparando el pedido y seguiremos nosotros tomando el café con ese tapita de tortilla tan hermosa, tan fenómena que nos está preparando José. José, muchas gracias y seguimos en la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias!